Tal vez no supe entender De tus palabras, sinceridad Decías que no eras nada sin mí Quizás hoy me toque pagar Lluvia de lágrimas que caen sin parar Decirle que al irse se me apaga el mundo Te vas, te me vas ¿Quién te arranca de mí? Te vas, te me vas Formo parte de ti Calla, nunca ayudo a olvidar Por mi boca solo sé pronunciar Tu nombre que escondes entre la niebla Será que tu cuerpo es mi hogar Que hasta despierto yo te he de soñar Y te abrazo despacio Gritando al cielo Ya te vas Te vas, te me vas ¿Quién te arranca de mí? Te vas, te me vas Formo parte de ti No me sé consolar Es tan duro aceptar No sé Sé perderme ¿Quién te va? ¿Quién te arranca de mí? ¿Quién te va? ¿Quién te va? Como parte de ti, de ti te va ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te arranca de mí? ¿Quién te va? ¿Quién te va? Te vas, te vas, te vas